...muy original. ¡Es mi turno! Junto a sus amigos, la alegría y la diversión serán una gran lección. ¿Eres tú, Rosie? Todo es Rosie. Todos los días en Clan. Yo, yo! Juntos estamos, somos un par. Sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás. Nada jamás nos va a separar. Yo, yo! Los gemelos para ti. Yo, yo! Diversión tendrás al fin. Un par de acción. Yo! En conjunción. Yo! Fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión. Pues porque dos mejor que una son. Pues porque dos mejor que una son. Remilgoso. ¿Puedo prepararnos emparedados de queso y tomate? No, no me gustan los tomates. Está bien. ¿Qué hay de la lechuga? Podría preparar una deliciosa ensalada. No soy fanático de las ensaladas. No tienes que ser fanático, Joe. No es un equipo de fútbol. Solo tienes que comerla. Es lo único que tienes que hacer. Por lo menos aquí hay alguien que se coma lo que sea. Yo, yo! ¡Vámonos! ¿Y Ragú? ¿Dónde estás? Necesito un poco de agua. ¡Ay! ¡Delicioso! Este es el pasto más sabroso que haya comido. ¡Perfecto! Es hora de comer y justo hemos venido a un lugar donde solo se come pasto. No hay manera de que coma pasto. Es duro, es verde y sabe a basura. ¡Ya! Lo siento. Estoy tratando de alentar a mi pequeña hija a que coma algo. Tenemos que hacer un viaje muy largo a través del desierto y ella no quiere comer nada de pasto. No me gusta el pasto y no voy a comerlo. Nunca podré comerlo y no vas a obligarme. Debe haber algo que podamos hacer. Mira, si no comes el saludable pasto para la comida, no vas a tener suficiente energía para tu viaje. No me importa. No voy a comer pasto. Pero tú tienes que comer algo. Espera, creo que todavía tengo un... ¡Ay, sí! Supongo que es mejor que nada. ¿No te parece? ¿Ah? ¡Yeeh! ¡Oh, oh! Quizás esa no fue tan buena idea. ¡Cuidado! ¡Por favor, no me hagas tan rápido! ¡Oye! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Creo que tenemos que tranquilizarlo. ¡Por rápido! ¡Aaah! ¡Vaya, vaya! Amigo Ragú, te sacaste la lotería. ¿Pero qué le pasó? ¿Lo ves, pequeño dromedario? Nosotros comemos pasto todo el tiempo. Todos los niños populares lo comen. ¡Es lo mejor! Es tan sabroso y tan saludable. Sí, eres un camello. ¡No puedo hacerlo! ¡Los niños no comemos pasto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh! Creo que has estado siguiendo un espejismo. A veces el sol te hace ver cosas que en realidad no están ahí. No siempre debes creerle a tus ojos aquí. No todo es lo que parece. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana, es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos es mejor que una son. Pasa por aquí. Preparamos algo especial para ti. Es un regalo sorpresa. Espero que no sea pasto. No. Este es mi platillo especial. Espagueti verde con hierbas. Los mejores camellos lo están comiendo. ¡Espagueti verde! ¡Es delicioso! Vamos, Gamila. ¿Por qué no lo pruebas? ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Es perfecto! Y le sigue una trufa herbal. Esto me gusta. ¿Dónde encontraron los ingredientes para esto? Toda la comida está hecha de... ¡Pasto! ¡Ay, qué gemelos tan listos! ¡Esta trufa sabe muy bien! ¡Me encanta! ¡Yo! No se muevan. Ninguno de los dos. El hueso ha regresado. ¡Lagú! ¡No! Al parecer todavía tienes hambre. ¿Tú también? ¿Qué te parece si comemos? ¿Todavía estás inapetente? ¡Claro que no! Tengo tanta hambre que puedo comer lo que sea. Con excepción de pasto. ¡Y esto es para ti, Ragú! ¡Argú! 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 ¡Argú!